Y cuando me pregunto por mi barrio, por los barrios de La Plata, encuentro que todos tienen algo en común. Esperar juntos la llegada de un año mejor, frente a una enorme hoguera de madera y papel. Se puede acortar camino, para hablar de identidad nacional, estableciendo dos grandes núcleos de discusión. Uno de ellos tiene que ver con la identidad cultural, entendida desde lo que podríamos llamar una postura pintoresca o preparada para el turismo. Con aquello que una persona se encuentra y en realidad espera encontrarse al visitar un lugar que no conoce. Lo exótico, lo distinto, esto tiene que ver con la antropología del siglo XIX, que aún queda mucho de ella en lo cotidiano. Hay una identidad for sport que puede dar algún beneficio en dinero o en otras mercaderías a los que la practican, pero hay otra identidad que necesariamente debe estar vinculada a un sistema axiológico, a un conjunto de valores que distinguen al grupo humano, a la comunidad, al pueblo y que los redefine permanentemente y orienta en el derrotero que ellos pretenden para sí mismos. Es una tradición de la ciudad que ya tiene muchos años y que se va trasladando a través del tiempo cada vez con mayores muñecos, cada año hay más muñecos. Algo característico de la ciudad, que la distingue de todas, porque uno se hace en otro lugar. Más el placer, la competencia con los demás muñecos, como las ganas de ganar, los premios. Nosotros acá no queremos premios, plata, nada. Queremos que reconozcan las 155 y 63. Es lo único. La identidad cultural de una ciudad necesariamente debe estar construida desde algún lugar que no siempre es todo el pueblo en su conjunto. Todo eso no es así. Eso es ideal, pero no ocurre en la realidad. No es que toda la comunidad se junta en las plazas a definir su propia cultura, sino que por lo general se construye desde algún ámbito más pequeño, pero que el pueblo la asume como propia. La recrea, la resignifica, la recontextualiza y la mantiene vigente en forma permanente a lo largo del tiempo. Para que sea, digamos, un fenómeno cultural y tenga esta contextualización generalizada en toda la ciudad de La Plata, si la podemos llamar realmente como si fuera un folclore urbano, va a reunir determinadas características. En este momento nosotros podemos plantear con respecto a la quema que está sectorializado por los diferentes barrios, en el cual cada integrante de alguna comunidad o comunidades barriales van a hacer sus aportes para la construcción de los muñecos. La autoconvocación para la construcción de los muñecos lleva un tiempo, un tiempo previo a lo que es el 31 de diciembre, donde se van haciendo turnos incluso para la construcción del muñeco. Y es netamente espontáneo y voluntario. Es voluntaria la colaboración en cuanto a la obtención de los materiales para la construcción de los muñecos, en cuanto a los alimentos, y se van transformando y se van haciendo guardias o turnos durante la construcción del muñeco. Es una forma de unir al barrio. Durante un mes juntarnos todas las noches a armar el muñeco, a pasar buenos momentos y despedir el año de la mejor manera. Bueno, juntamos entre todos y ya pasamos muchos momentos juntos. En el momento de la quema no nos importa tanto, sino en el tema de los días que pasamos acá todos juntos. Eso más que nada, nos divertimos mucho en eso. Recupero un poquito lo que se perdió del bar, de la canchita de bochas, porque acá somos todos vecinos que nos conocemos de hace años, pero durante el año nunca o no da el tiempo por el trabajo, las ocupaciones, las necesidades para juntarnos. En cambio, ve uno que los chicos van un poco atrasados, o se les cayó el año pasado, se les cayó por el viento, entonces salen todos, como que nos reunimos. El acontecimiento tiene que ver con la identidad, el acontecimiento cultural, tangible o intangible, tiene que ver con la identidad cultural, siempre y cuando tenga un contenido. Y ese contenido necesariamente va a estar vinculado a algún valor. Si no, también carece de contenido, carece de significación. La gente lo hace en su lugar y participa la gente de la zona, de dos, tres cuadras alrededor. Yo creo que sí, es de los pocos fenómenos que puede marcarse claramente como contracultura o como multicultural desvinculado de las influencias o de los controles estatales. ¿Por qué? Porque es una fiesta de una vez por año y se mantiene en una independencia, digamos. Sí, acá en Cana de la Ciudad, digo, no, no, acá hay profesional, hay obrero, hay dama de casa, hay chicos, fíjate los chiquitos que andan bien. Todo, no hay problema. Es un barrio muy unido. Esta cuadra debe ser uno de los muñecos que más une el barrio porque nosotros manejamos, es algo autogestionado. Con la colaboración de los vecinos no tenemos publicidades, ese tipo de soporte económico que por ahí tienen otros muñecos. Creo que hay algunos fenómenos que pueden ser vistos como una forma de resistencia cultural y de cultura propia, digamos. Para nosotros esto es como para compartir, compartís con todo el mundo, porque después a la noche pasa uno, se pone a tomar mate y de expresarle a tu ciudad algo que vos podés hacer, devolverle algo de lo que te dio durante el año. Cuando el ciudadano común adquiere esa dimensión y es protagonista en el ámbito público, rompe con lo que nos propone el sistema. ¿Qué es lo que nos propone el sistema? Que atenta contra la identidad cultural. Nos dice, vos crees lo que vos quieras, pero de la puerta de tu casa para adentro. Y ahí está el respeto a la libertad de los demás. Es una trampa. Y por fin, el 31 de diciembre, el año se acaba y el muñeco se quema. Hay una expectativa de que el muñeco se queme, de que sea la mejor fogata, de que sea la mejor fiesta y de que se queme el muñeco. Porque yo, desde una postura más academicista, digamos, siempre preguntaba, ¿no les da lástima quemar el muñeco? Y la gente me contestaba, no, todo el mundo está esperando que el muñeco se queme. Listo, así van, así, en la escalera van todos los nenitos. ¿Y vos les ves toda la carita a todos los nenitos? Bueno, uno lo hacemos nosotros, todo es grande, porque todos somos grandes acá, pero por ellos, por estos chiquititos, por mi hija, por todo esto, y todos los chicos del barrio que vienen, más que nada por la alegría de los nenes nada más, listo, llegaron. Satisfacción, la sé, está re bueno. Está re bueno. Ver a la gente y la actitud de la gente y ver la felicidad de la gente me da satisfacción. Había una vez los barrios de esta ciudad que hoy quise grabar en mi memoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!